Qué gusto que estamos aquí en la sección Entrevista con el Especialista. Antes de introducirlo, quisiera dar algunos saludos que están aquí pendientes. Bersabeth Saldías Uriba nos manda saludos. Ella nos está viendo desde Chile. Muchas gracias, qué emocionante. Ahí tenemos otro saludo también muy internacional. Jerusalén Daniel nos manda saludos desde Perú. Ana Martínez nos está mandando saludos desde Reynosa. Anita te mando un beso muy grande, un abrazo. Que Dios te bendiga a ti también. Y Alan Enrique Hernández nos manda saludos desde el Fresno y comenta excelente programa. Muchas gracias a todos por sus saludos. Tenemos aquí ya al Especialista. Si todavía no has enviado tu pregunta, ya tenemos aquí dos preguntas. Pero si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo al 826-114-1555. Está con nosotros el día de hoy el doctor Miguel Ángel Torres Salas, quien es egresado de la carrera de medicina por el Tecnológico de Monterrey y también es cirujano pediatra y un apasionado de la medicina preventiva. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, ingeniero. Gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación. Hoy tenemos un programa muy interesante, como cada miércoles, pero especialmente queremos saber qué es esto de la medicina preventiva ya en palabras especiales y profesionales. Gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que es algo nuevo para mí estar aquí, pero bueno. La medicina preventiva es una rama de la medicina que se dedica precisamente a evitar riesgos, a prevenir riesgos. Entonces lo que hacemos es evaluar, hacer una evaluación, considerar los riesgos y de acuerdo a eso tomar acciones antes de que sucedan las cosas. Esa es la prevención. Ok. Entonces, pensando en el contexto de la medicina preventiva en el trabajo, diríamos que la función que tiene esa oficina, que en algunas empresas le llaman salud ocupacional, en otras le llaman higiene y seguridad, y bueno, cada una como que lo ha ido adaptando, ¿no? Pero su función principal, entonces, no nada más sería proveernos del equipo personal para evitar accidentes, sino también hacer programas para prevenir que se desarrollen enfermedades como consecuencia del trabajo que cada empresa organiza. Exactamente. Exactamente. La salud ocupacional o la medicina laboral es una parte de la medicina preventiva. Entonces, como tú dices, gran parte de esto es proveer al trabajador de acuerdo a su actividad, del equipo necesario para poder hacerla sin riesgos, para que cuida y se proteja su salud. Pero al mismo tiempo establecer programas, educación, programas preventivos. Hace rato que mencionaban ustedes de los gastos, los costos que implica tener la enfermedad en uno de los empleados. Entonces, es evitar que se presenten esas enfermedades. Claro, porque no nada más estamos hablando que se va a ausentar esa persona por un espacio de tiempo, sino que el trabajo que esa persona tiene que desempeñar, pues ya no va a salir. O, en el mejor de los casos, si va a estar presente, pues va a estar disminuida su capacidad productiva como consecuencia de este tratamiento que tiene que tomar, ¿no? Eso, como tú dices, la ausencia. La otra es el buscar un reemplazo en algunas ocasiones. Y la otra, pues son los gastos por indemnizaciones o por incapacidades, que también incrementan los gastos en cualquier empresa. Entonces, la idea de la medicina ocupacional, en el caso específico de las empresas y de los trabajadores, pues es precisamente eso, hacer todo un entorno de prevención. Como te dije hace rato, hacer programas de educación, de capacitación, de uso de equipo, de materiales adecuados, de un ambiente de higiene del trabajo, donde los riesgos, nada más por estar ahí, sean mucho menores. Ok. En el bloque anterior, veíamos algunas estadísticas y mencionaba, Thais, que se gasta aproximadamente un 5% del PIB por parte de los mexicanos para efectos de salud en los hospitales privados. Esto quiere decir que, de manera indirecta, el sistema público no está siendo suficiente para atender las necesidades de salud de todos los mexicanos. Y tenemos por ahí el dato de que el 10% de la población solamente tiene acceso a servicios privados. Entonces, como empresa, como organización, ¿cómo podría yo promover entre mis empleados este tipo de acciones preventivas? Ahí sería importante el incentivo. El incentivo siempre va a hacer que un empleado mejore su capacidad o busque mejorar su entorno y su bienestar. Entonces, las empresas que ofrecen incentivos para que el trabajador se mantenga sano, los premios por evitar accidentes, los premios por no faltar, los premios por no enfermarse. Todos ese tipo de cosas pueden favorecer a que el mismo empleado se cuide y busque la manera de cuidarse. Como tú dijiste, los servicios públicos de salud son los que más gastan en México. Aproximadamente el 60% del gasto de salud en México es del sistema público. Más o menos el 10% de las personas en México, como tú dijiste, tenemos acceso a algún sistema privado. El resto están ahí sin ningún tipo de servicio y entonces son personas que comen mucho gasto y no tienen prácticamente ninguna retribución. Hace rato mencionaron algo muy interesante. En México el sistema de salud gastó aproximadamente 5 mil pesos por persona el año pasado. Si tú dices, a lo mejor nosotros, bueno, 5 mil pesos en todo el año no es mucho, pero si lo multiplicamos por 120 millones de mexicanos, estamos hablando de 600 mil millones de pesos. Y al mismo tiempo el presupuesto para salud el año pasado fue alrededor de 400 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de un déficit de 200 mil millones de pesos. Que obviamente pudieron haberse evitados si tuviéramos un sistema de prevención donde de veras tengamos la capacidad de prevenir enfermedades. ¿Cómo le haríamos entonces, partiendo de este contexto global que nos estás poniendo sobre la mesa, en donde vemos que hay una insuficiente capacidad por parte del Estado, pero por otro lado también las personas, los mexicanos en general, no todos tenemos el acceso a un sistema privado de salud. Y lo que comentas es, pues lo ideal es prevenir. Entonces, ¿en qué momento empieza la prevención? ¿En dónde empieza la prevención? La prevención debe empezar desde la juventud. Según los especialistas, obviamente no en México, porque no hay estudios de esto en México. Los estudios que encontramos son en Europa. Y haciendo las equivalencias, una persona mayor de 70 años gasta en medicamentos alrededor de 5 mil pesos al mes. Al mes. Eso es nada más en medicamentos. Faltarían sus consultas médicas, estudios especiales, traslados, etc. Tratamientos que tenga que llevar. Tratamientos, rehabilitación, etc. Según estos estudios, si las personas a partir de los 30 años, que es más o menos a la mitad de la vida laboral de la mayoría de las personas, empiezan un programa de prevención donde controlen tres cosas principalmente. El peso, los triglicéridos y colesterol, y una rutina de ejercicio diaria o frecuente. Si esto sucede a partir de los 30 años, está proyectado que ese gasto en medicamentos se reduzca 100 veces. ¡Wow! En medicamentos. A los 70 años. Claro. Si a los 30 empezaste a cuidarte. Entonces, aquí la recomendación para quienes nos están viendo es, si tienes 30 años o andas por allí, hay que empezar a aplicarnos si es que todavía no lo has hecho. Y si tú eres el empresario, si tú eres quien tiene la organización, te invitamos para que empieces a desarrollar programas en tu organización que son diseñados para el control del peso, para el... Control de triglicéridos, o sea, la alimentación. Ok, la alimentación. Gracias. Y por supuesto que tengas un programa en donde motives a tus colaboradores para que hagan este ejercicio. Por ahí veíamos dentro de las investigaciones que hicimos que haya como que alguna diferencia. Algunos dicen que con 15 minutos al día está bien, otros decían 30 minutos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal son 30 minutos al día de una actividad vigorosa, o sea, que te canses. Eso es lo ideal. Hay estudios, es cierto, donde hasta 20 minutos, si de veras te cansas y sudas. Pero no es el caso. El caso siempre como educación, de hacer un ejercicio, como dijeron hace rato, pues tampoco es exagerarle a las cosas, es hacer algo que te guste, que puedas seguir haciendo y puedas mantener el gusto y que te haga un hábito y que sea algo que puedas hacer toda tu vida prácticamente. Aquí también quiero hacer un énfasis en algo que mencionaste hace rato. En México, el año pasado, el 30% de las causas de defunción fueron enfermedades cardiovasculares, que son absolutamente prevenibles. Deshipertensión, infartos, enfermedades cerebrovasculares, ya se pueden prevenir con lo que dijimos, control de peso, control de triglicéridos, ejercicio. Y las otras son las metabólicas, diabetes mellitus, hipertensión, o lo que mencionan algunos como prediabetes, que se llama síndrome metabólico. Igual, control de peso y ejercicio. Aquí yo quiero hacerte énfasis porque del presupuesto de salud del país, más o menos el 3% se dedica a medicina preventiva. Y de esa medicina preventiva, la gran parte es a enfermedades transmisibles. O sea, dengue, VIH, tuberculosis, etcétera, que no son las primeras causas de muerte. O sea, la prevención o la medicina preventiva que los sistemas públicos están desarrollando no está enfocado a las primeras causas de muerte. Esas nos las dejan a nosotros. Entonces, eso implica una voluntad, una proactividad. Yo tengo que buscar la manera de prevenir esas causas de muerte que son las primeras en el país. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención el énfasis con que nuestro secretario, subsecretario de Salud, nos invitaba al inicio de esta pandemia, ¿verdad? A quienes estuvieran en ese grupo de riesgo, los vulnerables, que eran precisamente los que padecen diabetes, hipertensión, pues a que realmente se quedaran en casa, a que no tuvieran ahí contacto, no realizaran este tipo de actividades. Porque, como tú lo dices, el gasto público destinado para ellos prácticamente no existe. Y entonces, pues, además de un problema de salud, pues ahora íbamos a tener otro mayor, ¿no? Un problema económico. Un problema económico, así es. Qué interesante todo esto que has dicho. Tenemos aquí dos preguntas. Una, ¿qué recomendaciones nos da para el manejo del pie diabético? Y tenemos otra que nos piden aquí. ¿Qué opinas sobre el nuevo etiquetado de los alimentos? Y también un saludo de parte de Raquel Aldama desde Durango. Muy interesante el programa. Gracias. Bueno, acerca del pie diabético. El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes con mal control. Entonces, el manejo es un poquito complejo. Yo creo que ahí sí necesitamos que un médico lo revise y controle los niveles de azúcar en la sangre, vea qué tan extenso está el problema, porque eso tiene ciertos avances o se infectan o cosas así. ¿Pero cómo lo podía haber prevenido? La prevención es, bueno, una vez que somos diabéticos, que es los niveles altos de azúcar en la sangre, pues hay que hacer varias cosas. Las primeras son muchos cambios de hábitos. Hay que controlar alimentación, ejercicio, etcétera. Eso regula los niveles de sangre. Hay que evitar calzado que nos lastime el pie, que nos roce, que nos quede apretado, porque eso afecta la circulación local y eso es lo que se denomina el pie diabético. Pierde circulación ciertas partes del pie, en parte por la glicemia, en parte por las lesiones, en parte por el mala higiene. Entonces, pues como prevención, pues sí sería eso, controlar los niveles de glucosa, hacer un poquito de cambios de hábitos y usar calzado adecuado. Ya como tratamiento, pues sí, definitivamente necesitamos que lo revise un médico y decida, viendo exactamente cómo está el problema, qué es lo que se tenga que hacer. Ok, muy bien, pues ahí está la respuesta para nuestra espectadora. Y la otra pregunta, ¿qué opina sobre el nuevo etiquetado de los alimentos? ¿Esto forma parte de esta campaña de prevención o no? Sí, políticamente sí. Aquí nos vamos a meter en cosas. Bueno, no nos metamos en ese terreno. El nuevo etiquetado de los alimentos intenta hacer de una manera simple que las personas reconozcan riesgos a su salud de acuerdo a los alimentos que consumen. Es muy simple, como te digo, porque es una etiqueta grande que cubre gran parte de la carátula del producto y donde solamente mencionan altos en sodio, altos en azúcares, altos en grasas saturadas. Exceso de calorías. Y exceso de calorías. No define exactamente qué tipo de azúcares o qué tipo de grasas o cuántas calorías, porque te voy a decir, por ejemplo, lo que hemos discutido nosotros, esto es así personal, pues un sobrecito de cacahuates, le ponen la etiqueta que dice alto en grasas. Pues sí, pero la gran mayoría de esas grasas son grasas no saturadas, que son hasta cierto punto benéficas. Y no le ponen que también tiene fibra, que también tiene proteínas de origen vegetal, que son adecuadas para el funcionamiento. Tiene alto en sodio, pues sí, porque están salados, pero te los puedes comer sin sal y saben igual de ricos. Entonces, es una manera simple, es decir, la idea es simplificar la identificación hacia las personas para que puedan identificar riesgos y tomar decisiones, pero es un poquito impreciso. Yo creo que esta campaña, como decías, va orientada hacia la prevención, porque tenemos de alguna manera una falta de educación nutrimental o de lectura de los ingredientes, de los contenidos que hay en los productos industrializados. Y de pronto yo he visto personas que llegan y consumen un producto y pues no saben lo que tiene, pero además pudiendo tomarse la tercera parte, pues se toman todo el bote. Entonces, pienso que hacia allá está orientado este etiquetado, este nuevo etiquetado, porque te avisa que si te lo comes todo, está excedido, está excedido. Ahí sí, lo que tú dijiste es educación. La verdad es que nos falta educación en ese tipo de cosas. La oferta de productos procesados es altísima y la oferta de productos, que yo siempre he dicho en broma, de que me encuentro que los chocoroles tienen la etiqueta de, oye, pues los taquitos de enfrente no tienen etiqueta de ningún tipo. Entonces, esa es otra, la educación en cuanto al sistema de alimentación. Como tú dijiste, puedes tomar una pequeña porción y moderarte, pero no lo hacemos. Entonces, sí es difícil porque el problema es educación. Sí es, te digo, políticamente, pues trataron de hacerlo de una manera simple pero está incompleta la información. Eso es... Digamos que de alguna manera lo que nos corresponde como sociedad es empezar a educarnos, empezar a buscar información para poder comprender mejor este tipo de productos. Yo en lo personal los animo para que consuman menos productos industrializados y usen esos que no tienen etiqueta. Bueno, recientemente le han puesto etiqueta a los plátanos y a las manzanas, pero antes no tenían. Entonces, cuando a mí me hacen preguntas de qué tipo de alimentos comprar, los que no traen etiqueta, los que no vienen en ningún tipo de contenedor, porque esos están 100% diseñados para la cantidad y los nutrientes que tu cuerpo necesita. Bueno, ese es así como un comentario personal. Como ese comentario igual personal, ese que tú has dicho, pues vienen los plátanos y traen la etiqueta y dice alto en azúcares. Y es cierto, está en alto en azúcares, pero son azúcares simples. Que se administran lentamente. Son azúcares complejos, son azúcares que nosotros llamamos en polímeros, que tienen un efecto lento, aparte tienen mucha fibra, aparte tienen agua, aparte tienen vitaminas, minerales, etc. Entonces, eso no viene en las etiquetas, simplemente tú vas y dices, ay, el plátano tiene mucha azúcar y te vas por las manzanas y es lo mismo. Así es, necesitamos más educación. ¿Cuál sería entonces, cerrando un poquito ya el programa, cuál sería el enfoque que como empresario, como gerente de esta oficina de salud preventiva, como le queramos llamar, tendría yo que hacer para garantizar que los empleados que están conmigo hoy, cuando se jubilen, van a tener una mejor calidad de vida? Yo creo que tres cosas importantes. La primera es educación. Capacitación, programas, seminarios, pláticas con expertos, etcétera, etcétera. Que las personas se eduquen, entiendan y busquen mejorar su entorno y mejorar su salud y ver a futuro sus condiciones físicas y obviamente sus beneficios laborales. La otra, pues obviamente ya dijeron ustedes, hacer un entorno seguro. El empresario necesita invertir en tener un entorno seguro porque eso le va a evitar riesgos a su empleado y el empleado o colaborador o como le llame, va a producir mejor. Si tiene un entorno seguro, si se siente cuidado, si se siente responsable de su propio cuidado y parte de una meta o de un incentivo que había mencionado yo hace rato. Y la otra, pues es el, bueno, precisamente los incentivos. Hacer un programa de incentivos donde se pongan metas, donde se incentiven ciertas actitudes o actividades, que era lo que tú decías hace rato. Hay empresas que al tener X número de días sin accidentes le dan un bono a sus trabajadores o el que nunca se enferma o que tiene menos faltas tiene un bono especial. O los que participan en carreras. O los que participan en carreras. Yo supe por ahí hace poco de una empresa donde les daban un bono por cada kilo que perdían las personas. Sí, también supe de esa empresa. Se dieron cuenta de que las personas estaban en sobrepeso y les dijeron por cada kilo que pierdas va un bono especial. Y las personas se pusieron y buscaron y se organizaron. Que eso es lo que te digo. La medicina preventiva en este país tiene que ver mucho a lo que yo hago por mí mismo. porque así es. Tenemos que buscarlo nosotros mismos. Y los mexicanos pues estamos acostumbrados a que todos nos lo den y entonces batallamos un poquito con eso. Pues yo creo que ahí está la gran oportunidad para cada uno de nosotros. Si tú tienes información sobre un estilo de vida saludable pues compártela con tu vecino compártela con tu familia porque estoy segura que vamos a poder tener mejores años por delante sin enfermedades. Tenemos una última pregunta antes de cerrar. Nos manda saludos Pepe Pérez te manda saludos. María Salas Mata también te mandan saludos desde Durango. Y hay una pregunta aquí. Dice ¿qué pasa? Bueno, la pregunta dice que si es recomendable tomar leche de alpiste para la presión. Que si sirve de algo. Bueno, las leches de origen vegetal tienen la ventaja de que son bajas en grasa. En grasas saturadas o grasas de origen animal. Ese es el problema con los lácteos. Conforme avanzamos en edad necesitamos menos grasas de ese tipo. Entonces cambiar hacia una leche de vaca baja en grasas o a una leche de origen vegetal de almendras, de soya, de alpiste, de... Sepada, de avena, de lo que sea. va a reducir la cantidad de grasas saturadas o grasas de origen animal que consumimos. Y eso definitivamente va a tener muchos beneficios en la salud cardiovascular, en la presión arterial, en los riesgos cardiovasculares, en los mejoramientos de las circulaciones, en evitar trombos, etcétera. Y obviamente, pues con un control de peso adecuado, con un programa de ejercicio adecuado, va a ser un complemento muy importante. Y además más barata, ¿no? Además es más barata y no necesita refrigeración y... Claro, pues ya lo sabe, ahí nuestro televidente puede seguir consumiendo con mucha confianza esta leche de alpiste. Un último mensaje que nos quieras dejar antes de cerrar el programa. Pues nada, como tú dijiste, soy un apasionado de la medicina preventiva. el prevenir, el cuidar. Personalmente, y como tú sabes, mi madre murió por efectos de la diabetes. Entonces, tenemos esa herencia nosotros y nos hemos preocupado por cuidarnos. Gracias a Dios, ahí la llevamos. Ya estamos grandecitos y sanos. O sea, que hay experiencia en todo, ¿no? Entonces, este... No, la idea es no esperarnos a que algo malo nos pase para empezar a cuidarnos. Como te dije hace rato y según las investigaciones, desde los 30 años, si una persona empieza a cuidarse adecuadamente, va a tener una vida longeva y saludable. ¿Qué pasa con los que ya estamos arribita de 30 años? Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Siempre va a tener un beneficio a futuro. Una vida, como te digo, longeva, saludable, la calidad de vida, que es lo que enfocamos la mayoría de las veces. Ok, pues nos quedamos con tres consejos muy importantes y muy interesantes para iniciar a practicarlos ya, ahorita mismo. Número uno, control del peso. Cuidemos lo que consumimos. Tengamos también por ahí un registro, ¿verdad? No los quiero invitar a que diario consulten la báscula, pero de pronto cada 15 días pudiera ser importante, interesante, para ver que no hayamos elevado el peso. Número dos, por ahí nos comentaban también, hacer ejercicio. Entonces estoy segura que si tú ya hoy mismo te pones a caminar, como decía Taís, aunque sea 30 minutos, pero vamos a darle, vas a ver también mucha mejoría en tu vida. Y número tres es, se me olvida la tercera. La tercera es hacer, como estamos hablando de negocios, son las, la medicina preventiva laboral. Ok. La prevención de riesgos, la educación, que es lo más importante siempre. y el incentivo a tener una vida más saludable, una prevención más adecuada, pensando en mejorar tu calidad de vida, tu ingreso económico y obviamente tu futuro. Pues ya está, ahí están los tips muy sencillos para que añadamos calidad de vida a lo que todavía nos falta hasta que lleguemos a los 80 o más. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en el programa Aroma a Negocios. Los esperamos el próximo miércoles con un tema también muy interesante, cómo formar tu propia organización no lucrativa. Te vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!